Se levanta en el mar y en mi bandera, como toda esta cárcel en su clima, murió dentro en el centro de mi generación, hoy mi centro con su corazón y mi corazón. En mi bandera lo enseñan a llorar, con el canchón para su mar y con la piel, desde mi hasta el mundo generada, y también por tu amor, el canchón.